Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando Tú me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumbando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay na mejor que ver hasta esa gata perreando La mesa llena de botellas y un reguero de prendas El hermano en la iglesia está gastando la ofrenda De locos por ahí despidaron sus tiendas Y su gata se busca un tipo como yo que la siente Tú me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Nadie está mirándonos, en par de horas tú se matarán buscándonos Vamos a ser como los ninjas Hay que tirar una bol de humo, mi niña Ahora están envueltos en el consumo ¿Cómo hablarán de lo que no se ve? Podemos hacer lo que sea, pero hacerlo bien Bailando en locuro nadie se va a comprometer Si no me sale el plan, a como chencho me sale el plan, ben Hey, de lejos me tiras una señal que la vea De aquí tú y yo nos vamos a fugar como sea Cuidado con tu amiga que pueda actuar como el de A Te grabo un video por celular, te chotea Hey, tranquila mami, no te pongas impaciente Hay que hacer la movida muy inteligente En todo lo que llegué no sé quién lo va a llevar Pero no me va a dar lo que tú me vas a dar Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Solo a tres de la mañana y todo el mundo bailando Bailando, bailando Gracias por ver el video.